Hola, mi nombre es Greta Hernández y estoy aquí con los anuncios de North Bergen. El alcalde Nicolás Sacco y el comisionado Hugo Cabrera invitan a todos los niños y niñas de 4, 5 y 6 años a inscribirse en el deporte de T-ball. El registro es de 2 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a viernes, en el Centro Recreativo de North Bergen, localizado en el 6300 Meadowview Avenue. Los solicitantes de registro deben tener un certificado de nacimiento y una factura de servicios públicos reciente. Licencias o identificaciones no son requeridas. Hay una tarifa de registro no reembolsable de $35. Solo se acepta tarjetas de crédito, cheques o efectivo con el cambio exacto. El alcalde Nicolás Sacco y el municipio de North Bergen continúan trabajando con los profesionales de la salud para ofrecer a los residentes un acceso fácil y conveniente a las pruebas, vacunas y refuerzos de COVID-19. Los servicios son completamente gratuitos para los residentes del municipio, con prueba de residencia independiente del seguro o estado migratorio. Las ubicaciones, los horarios y la información adicional están disponibles en el sitio web del municipio www.northbergen.org. La Biblioteca Pública de North Bergen presenta Tech Talk todos los jueves a las 6 de la tarde en Zoom. Aprende sobre un tema tecnológico diferente cada semana. Puedes asistir uno o puedes asistirlos todos. Regístrate en el enlace de tu pantalla. El municipio realizará una clínica gratuita contra la rabia de 7 a 8 de la noche el martes 15 de marzo en el edificio de EMS ubicado en el 1814 de la 43, en la esquina de la calle 43 y Tonoli Avenue. El alcalde Nicolás Sacco y el Departamento de Salud de North Bergen están ofreciendo vacunas antirravicas gratuitas a los perros y gatos de North Bergen. La vacuna es administrada por el Dr. Carlos Triana de Summit Animal Clinic. Todos los perros y gatos de North Bergen deben tener licencias. La licencia solo se puede emitir con un certificado de vacunación contra la rabia. La tarifa de la licencia es $8 si está esterilizado o castrado, o $11 si no ha sido alterado. Se aceptará efectivo cheques o giros postales. Los cheques deben hacerse a nombre de la ciudad de North Bergen. Las mascotas deben estar en correa o en un transportador acompañadas por un adulto, que debe poder colocar el animal en la mesa de examen. La siguiente selección del Bull Club de Lectura Virtual para Adultos de la Biblioteca Pública Gratuita de North Bergen es Los Cuatro Vientos de Kristen Hanna. La próxima reunión virtual del Club de Lectura es a las 3 de la tarde, el miércoles 16 de marzo. Regístrese en nbpl.org. La recogida está disponible en la biblioteca principal ubicada en la 8411 Bergen Line Avenue y en el Centro de Recursos de Guttenberg ubicado en la planta baja del Centro Comercial, Galaxy Towers, 7002 Boulevard East. El libro electrónico está disponible en Libby. Palisades Medical Center invita a todos a Spring Into Health el sábado 12 de marzo en el Guttenberg Resource Center ubicado en la planta baja del Galaxy Towers Mall, 7002 Boulevard East en Guttenberg. La feria Spring Into Health se lleva a cabo de 11 de la mañana a 2 de la tarde e incluirá proyecciones gratuitas, obsequios y mucha información valiosa. Trae a todos tus familiares y amigos. El evento está abierto para todos. Se aplicará el distanciamiento social y el enmascaramiento. Para más información puede ir a nuestra página web www.northbergen.org o nos puede encontrar en todas las plataformas sociales Facebook, Instagram y Twitter. Una vez más, mi nombre es Greta Hernández.